En la provincia de Manaví aún no se precisa el tiempo que demorará la reparación electromecánica del acueducto La Esperanza y que permitirá que se retome la distribución de agua potable para los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó, que ya llevan cinco días sin el servicio. Esta mañana el alcalde de Manta, Agustín Intriago, resaltó que empieza a correr un plazo de diez días para conseguir el repuesto requerido, aunque todavía no concretan el proveedor en el extranjero. En total son más de 100.000 habitantes los que se perjudican por la falta de agua potable en esos cantones manavitaz. Los diez días nos hemos puesto de plazo para conseguir la pieza. No, 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 no es el tema de provisión de agua, seamos claritos, es para la obtención de la pieza, de la pieza. Claro, de eso estamos hablando, desde ahora que le estamos mencionando el tema. Claro, por supuesto, para la obtención de la pieza, ese es el plazo que nos hemos dado. Las soluciones no pueden ser parches porque el abastecimiento de agua debe ser constante.